Ahora, en Viva la Radio TV, las noticias de la música. Hola, soy Voz Dor, aquí están las noticias de la música, con Viva la Radio TV. Hace solo un par de días, el doble ganador del Latin Grammy que cuenta con un total de 15 nominaciones en su carrera, fue confirmado como uno de los presentadores en la vigésimo cuarta entrega anual de los Latin Grammy, que se llevará a cabo el 16 de noviembre en Sevilla, España. Este año, Sebastián Yatra está nominado en la categoría de Mejor Canción Pop, con su balada, Contigo, que cuenta con la participación de Pablo Alborán. Asimismo, este pasado fin de semana, Sebastián Yatra encabezó la ceremonia inaugural de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. El evento se llevó a cabo el viernes, 20 de octubre en el Estadio Nacional de Chile, donde más de 38.000 personas y deportistas de todo el mundo cantaron y bailaron los éxitos del artista adorado internacionalmente. Durante su show, Sebastián Yatra interpretó una serie de mega éxitos incluyendo Pareja del Año, la favorita de sus fanáticos, Traicionera, su reciente canción de amor y bienestar, Energía Bacana, el reciente éxito de verano certificado Platino Latino, Vagabundo, y el éxito ganador del premio Latin Grammy y 8X Platino Latino, Tacones Rojos. El performant de Yatra animó a la audiencia en el recinto deportivo más destacado del país. Nos vemos pronto, con más noticias de la música.